Hola, hola, ahí lo tengo volteada la cámara, espérenme, espérenme, por favor, espérenme, vamos a voltear, hola, 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 hola mis corazones, ¿cómo están? Aquí esperando ya para platicar con ustedes, gracias por los mensajitos, estuve leyendo, quieren saber de muchas cosas, quieren que platiquemos tanto de dieta como de ejercicio, como de meditación, quieren que platiquemos de cómo hacerle para ahorita en esta cuarentena, pues tratar de llevar una vida saludable, con muchísimo gusto vamos a hablar de eso también, Unos por ahí me pusieron que quieren más bien que les cuente cosas divertidas que me hayan pasado en grabaciones de novelas o de series o cosas así, también vamos a hablar de eso, y pues más bien vamos a conectarnos y a ver que cada uno de ustedes me quiere preguntar el día de hoy y de qué vamos a platicar, ¿ok? Bueno, y creo que por aquí me estaban diciendo que podemos poner a varias o a varios, alguien me estaba contando eso, a ver, vamos a ver, a ver, vamos a ver, primero que se aparece por ahí que es José, José Portillo, a ver si nos contesta, ¿ok? ¡Hola! ¡Hola! Le comió la lengua el ratón, o sea, puso muy, muy penoso a José, bueno, a ver, vamos a ver aquí a Ruth, vamos a ver si Ruth contesta. Hola Hugo, hola Zurita Mario, hola José Martínez, hola Luis Mandonado, Isabel Palomo, Maitel, hola Olga. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Ruth! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¡Qué bueno! Sí, vos, ¿cómo estás? ¿Ya lo he platicado ya contigo ayer o ayer? Eh, no. No, no se había tocado. No, no, esta es la primera vez. ¿Cómo estás, muñeca? ¿Dónde estás? Yo en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y el hecho que estás ahí con un niño, ¿es tu hijo? Yo no tengo hijos, no, son mis primitos. Tus primos, a mi corazón. Oye, ¿y cómo se está viviendo la situación en Buenos Aires? Cuéntame. Eh, estamos en eso de la cuarentena, que no podemos salir, está muy estricto, que no se puede salir porque están en todos lados controlando, así que por una parte está buenísimo, así, ya pasamos y, porque, o sea, es horrible, porque no puedes hacer nada. Exacto, mi corazón. Podemos hacer muchas cosas, pero no las que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Normalmente, que es hacer nuestra vida normal, salir, pero precisamente por eso yo creo que estamos conectando y las redes sociales nos ayudan, nos dan muchas ideas de qué podemos hacer. Y aprovechar nuestro tiempo para, no nada más como si estuviéramos enfermos o en una cama, sino poder de alguna manera adaptarnos a este cambio nuevo y poder llevar a lo mejor una vida saludable. Y, pues, bueno, ahora sí que tenemos que adaptarnos para poder cuidarnos todos. Sí, por ahora recién me estoy conectando a la red también porque, como estaba pasando por un momento mal, por eso recién y justo entré y estabas acá en vivo y dije, a ver, qué onda. ¿Cómo estás? ¿Por qué estabas pasando un momentito mal? ¿Cómo está tu corazoncito? Cuéntame. Esto está mal porque recién acabo de fallecer mi papá y, bueno, es como que estaba re mal. Mi corazón, en eso en especial conecto de una manera muy profunda contigo porque mi papi también falleció hace muy poquito y te entiendo perfecto. No hay cómo describir lo que se siente y por lo que pasas cuando pierdes a tu papá. Y, obviamente, las palabras de apoyo reconfortan, pero es un proceso que va a tomar un tiempo, un proceso que toma un tiempo. Y es normal sentirnos a veces muy triste. Es normal a veces sentirnos despertar y decir, hoy me siento mucho mejor. Hay momentos en lo que cuando la mente recuerda cosas del pasado, cuando estamos con él, que de repente surge dolor. Pero te acompaño muchísimo en tu dolor, mi corazón. Y él ya está en un lugar, no sé si tú lo creas, pero yo creo que venimos de un lugar maravilloso, que es de las manos de Dios, a esta tierra, a este plano, digamos, a vivir en este mundo. Y después regresamos de nuevo a esta luz, a las manos del ser divino. Entonces, él está en un mejor lugar. Y eso siempre nos reconforta muchísimo. Sí, y lo malo es que como... Están viendo este live, que le manden muchos corazoncitos a Ruth para proteger su corazón. Mira, vamos a apretarle ahí muchos corazoncitos para que te lleguen muchos, muchos, una lluvia de corazoncitos para ti, mi corazón. Gracias. Sí, lo malo es que como está esto de la cuarentena, no se puede hacer nada y no lo hemos podido velar tampoco a mi papá. Y sigue en el hospital, no hemos podido sacarlo. Ay, mi cielo, mi cielo, lo siento muchísimo. Sí. Pues, te digo de nuevo, yo creo que él como tal, su espíritu ya está en un mejor lugar. Ahora sí que su cuerpo es el que está aquí todavía. Te abrazo muchísimo, pero realmente lo importante es que él ya está en paz. Y de corazón espero que encuentres tú muy prontito, muy prontito, la paz que necesitas, tu familia. Mira, ahora estoy conviviendo con mi tío, porque yo vivía con mi papá y mi hermanito. Y como nos quedamos solitos, nos vinimos a vivir para acá, a donde mi tío. Mira, qué bueno que por lo menos tienes un familiar que te está extendiendo su mano. Acá está mi papá. Ah, míralo, ve mi cielo, ay, mi corazón. Te abrazo muy fuerte, mi reina. Mira, un abrazo muy fuerte. Gracias. Siento, te entiendo perfecto. Más que, uf, no hay palabras. Siempre, yo me acuerdo cuando pasó lo de mi papá, como que todas las palabras como que las escuchas, pero como que se te van, pero por lo menos la energía de saber que hay personas que están compartiendo ese dolor contigo y que te apapachan el alma. Y espero que ahorita yo pueda, de alguna manera, pues, apapacharte el alma y sentirnos así, identificadas en eso. Sí. Muñequita linda. Él siempre, siempre va a estar contigo, mi amor, siempre. Sí, eso es lo que también he tratado de ser fuerte y para que mi hermanito no me vea tan mal, porque él todavía es chiquito y... ¿Cuántos años tiene el permiso? Es como que tengo que... Diez. Diez años. Mi cielo, sí. Está chiquito. Y nada, ser fuerte y demostrarle que vamos a salir adelante los dos. Así es, mi corazón. Así es. Pues mira que te voy a decir una cosa, tú de alguna manera, de alguna manera. Porque te estoy hablando así, porque siempre quise hablar, porque veía a tus vivos y dije, bueno, a ver, ¿qué onda? Y justo puse para ver y, o sea, me puse tan feliz. Sí, sí. Qué bueno que en medio de una tristeza, pues por lo menos no hay comparación, pero te podemos regalar un pedacito de alegría. Me da muchísimo gusto. Y te quería decir una cosa. Sabes que Diosito te está mandando a ti como un angelito también para tu hermanito. Y tú lo que me acabas de decir, que tú quieres estar bien por él. No sabes qué hermoso, qué hermoso razón de vida vas a tener ahora de que honres de alguna manera la vida de tu papi y seas el apoyo de tu hermanito. Es algo hermoso, mi corazón. Sí, estoy agradecida con Dios porque se llevó a mi papá, pero me mandó a un angelito, que es mi hermanito y que voy a estar con él siempre. Y nada, así que seguir adelante porque no nos queda más. Así es, mi corazón. La vida es así. Nos va mandando pruebas muy duras a veces, pero siempre de las pruebas duras vienen muchas bendiciones también, aunque no las veamos en esos momentos. Siempre te traen una enseñanza, te traen una bendición. Y eso es lo importante de las experiencias al final de cuentas, agradecer las bendiciones porque siempre te hacen o más fuerte o mejor ser humano o te cambian y te hacen diferente. Entonces, pues hay que agradecerlas por más duras que parezcan y te acompaño muchísimo mi corazón. Y te mando un beso muy fuerte y un abrazo muy fuerte. Dale, gracias. Qué bonita. Te quiero mucho. Yo también, Miru. Un apapacho para ti, para tu hermanito, para toda tu familia. Y mándale, por favor, un abrazo fuerte también a tu tío que te está apoyando en este momento tan difícil. Muchas gracias. Cuídate y te quiero mucho. Yo también, bonita. Bendiciones. Chao. Besita. Mis corazones, pues sí, la vida es así. A veces pasamos por momentos así de difíciles, pero pues hay que salir adelante. No nos queda de otra. Es venimos a ser felices y no podemos permitir que las experiencias duras no nos hagan ser felices, ¿no? Por más difíciles que sean, yo creo que es bueno pasar el proceso, aprender de estas experiencias y volvernos a levantar y volver a ser felices. Pero bueno, vamos a ver quién más está. ¿Quién más está por ahí? Vamos a ver. A ver, a ver. Ajá. A ver. Vamos a ver. A ver. Me late. Vamos a ver si él contesta ahora. Vamos. Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. A ver, él es Carlos. Vamos a ver si Carlos contesta. ¡Hola! Hola, Pati. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú, Carlos? Mucho gusto. ¿Dónde estás? Yo soy de Monterrey. ¡Ay, eres regio! Sin embargo, la llamada... Moría por hablar contigo, saludarte y ser parte de esto en vivo. Sin embargo, la llamada tan fibrosa y tan poderosa que tuviste antes de mí, ¡guau! Es un súper ejemplo para apesar de los pesares, sonreír, echarle ganas y aventarte el paquetazo de sobrevivencia para tu hermanito, para ella. ¡Guau! Yo también perdí a mi papá hace dos meses. ¡Mi cielo! Sin embargo, se llevó a cabo la despedida de graduación de vida como es, en general y todo. Pero imagínate tener a esa situación de no poder despedirlo por la situación del coronavirus. Ha de ser frustrante. No, de esa niña que a pesar de los pesares, riendo, soltando una sonrisa y con ganas de salir adelante. Eso me llenó el corazón de energía. Tus palabras tan bonitas que le dijiste. ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Ay, mi cielo! Pues para ti también. Ahora, mira, qué curioso que este live así, la vida nos empieza como a, de alguna manera mágica, a unir y a hacernos que somos iguales. No nada más por el coronavirus, vivimos experiencias muy parecidas y siempre como que ayuda identificarte con alguien que está pasando por lo mismo que tú o que acaba de pasar por lo mismo que tú. Y qué impresionante, ¿no? Que ella, con esa actitud tan linda de sacar a su hermanito y decir, bueno, la vida sigue y vamos. De guerrera, de sí se puede y fue un ejemplo bien fuerte para muchas personas que estamos pasando por esta situación. Aparte de ella, leí varias personas que comentaban que pues habían perdido a algún familiar, a su hijo y así. Y yo digo, ¡guau! Aprendamos de esto, de la resistencia. Nosotros nos urge, imagínate qué fuerte, decir, nos urge poder salir a la calle, hacer nuestras actividades y trabajar y lo que sea. Imagínate ella, le urge que acabe esto para despedir a su papá como merece. Imagínate. Qué poderoso, fuerte, qué fuerte. Oye, qué rápido. Dime. ¿Te conocí en Acapulco? ¿En dónde, mi corazón? En el Cano, hace muchos años, como por el 2003, imagínate. Como por el 2003. Eso debe haber sido entonces en algún festival Acapulco. ¿Por qué? Sí. Porque en los, en alrededor de esas épocas, cuando yo o conducía el festival Acapulco o cantaba, nos hospedaban en el Hotel El Cano. Entonces. ¿Sabes dónde fue? Fue en la transmisión del programa matutino hoy. ¿En hoy? Te invito a invitar fotos contigo. ¿Tú estabas de vacaciones? Sí, estaba de vacaciones. Fui a conocer y, pues, tipo, ahí coincidió que pasé, vi las grabaciones, te vi a ti. Muy linda, me aceptaste la foto. Y tengo fotos ahí todavía en rollo, en Kodak. Ay, pues, las tienes que mandar para ponerlas en las stories. A mí me encanta poner esas fotos de TVT con ustedes. Mándame un mensajito directo. Para un jueves. Órale, ya está. Para un jueves. Vale, hermosa. Muchas gracias por tomar tu llamada. Te mando un beso bien grande y mucha vibra y fuerza a toda la gente que estamos en cuarentena. A todo el mundo que sí se puede y a ocupar los minutos que hacer en casa. Así que padre que tú hagas esto para que nos amenicemos un poquito más. Para que nos sentamos que estamos pasando por las mismas, oye. Porque no es nada más unos cuantos, ¿no? La mayoría. Al fin date cuenta, todos somos iguales, ¿ves? Todos. Igualito, mi corazón. Te mando un beso. Muchísimas bendiciones. Bye, mi corazón. También para ti. Ay, qué lindo. Qué lindo. La verdad es que me encanta, me encanta empezarlos a conocer, a ver lo que piensan, de dónde son. A ver, vamos a ver. Nagi, Nagi Flores, pero no sé cómo se llama. Ahorita le preguntamos. A Nagi. A ver. Hola, Nagi. Ya te escondiste, te agarré. Hola. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Bien, saludos desde Ecuador. Ay, qué padre, Ecuador tan bello. Uy, yo tengo unos recuerdos bien bonitos de Ecuador. He ido, bueno, fue, imagínate, desde mis épocas de Garibaldi, este, que fuimos varias veces a Ecuador. De hecho, cantamos en la Plaza de Toros de Quito, y después yo regresé como solista también, y canté en Guayaquil, en Quito, en tantos lugares, tan querido Ecuador. ¿Cómo estás, mi corazón? Es bello, Ecuador. En la cuarentena. Estás en casita. Mira, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tu corazoncito? ¿Estás preocupada? ¿Estás contenta? ¿Estás tranquila? ¿Estás, cómo estás? De todo un poco, pero tranquila. Yo creo que todo pasa, y las cosas pasan por algo. Yo creo que lo mejor es tiempo de estar en familia, en paz, en armonía, no sé, ayudando desde afuera un poco. Así es. Fuera de aquí, en las calles hay mucho miedo, entonces no queda más que aportar tranquilidad y mucho amor. Totalmente, porque el miedo paraliza. El pánico nos hace hacer cosas completamente desbordadas. Siempre ante una situación de alerta, una cosa es estar alerta, y otra cosa es estar con pánico y con miedo. Y pues nosotros ahorita en estas circunstancias tenemos que estar alerta, atentos a la información, de lo que se nos dice que debemos de hacer, pero siempre tratando de estar en paz. Obviamente el estar en paz no significa, ay, pues ya estoy en paz, estoy protegida, no voy a hacer nada. Es estar en paz en el corazón para que desde ese espacio de paz puedas actuar correctamente. Y siempre he pensado que cuando estamos en paz, el cerebro y la mente como que te dan muchas más posibilidades para actuar que cuando estamos en temor. Cuando estamos en temor, se nos cierra como que el panorama y nada más vemos una cosa, y entonces como que nos atoramos mucho por la vida. Y pues bueno, ahorita en estos momentos, pues definitivamente hay que tomar precauciones, hay que estar en cuarentena, pero en paz. En paz, sabiendo que esto también va a pasar, no sabemos cuándo, pero también va a pasar. Ay, mira qué bonito. Hola, hola Patricia. Hola, Isis Clopatra se llama. Hola Isis. Mira, ¿qué te llama? Hola, hola. ¿Cuántos tienes? ¿Es el único que tienes? No, tengo un snowser. Estoy haciéndoles compañía, pero me da mucha pena porque igual se quedan mal enseñados en casa, que uno está en la cuarentena, entonces. Pues sí, también hay que cuidarlos a ellos porque son parte de nuestra familia. Así es. Oye, mi corazón, ¿y con quién vives? Saludos desde Guayaquil. Mira, por ahí hay un paisano tuyo. Sí, en serio, hay muchos, muchos conectados, de verdad que ha sido un privilegio tener que verlo con mi hija, al menos. Siempre la sigo en novelas. Gracias, corazón, corazón, gracias. ¿Algo que pueda hacer para que te levante el ánimo un poquito, para que estés mejor? Mmm, ¿qué diré? No sé, no se me ocurre nada, estoy haciendo. Bueno, pues te mando un abracito así fuerte, fuerte. Un abrazo igual desde Ecuador. Saludos. Saludos, muñequita linda. Gracias, mi corazón. Bendiciones, bonita. Un beso. Bye. Bye. Ay, Nagui, hasta Ecuador. Tengo recuerdos tan lindos de Ecuador. Mira, aquí me preguntan. Bueno, hola, este, Pepe Tongo Tongo, sí, de la serie de Renta Congelada. ¿Dónde dejé a mi puerqui, verdad? Qué buena onda eres. Ustedes también, mis amores, son muy buena onda. Gracias. Saludar a Carolina. Hola, corazón. Dorothy, hello. B, Marco, un saludo desde Ecuador. Soy su fan. Yo también soy su fan. Hola, Orlando. Carolina Trujillo, salúdame, Pati. Saludos. Carlos Herrera, hola, Pati. Saludos. Hola, mi cielo. Bueno, vamos a hablar con alguien más. Y a ver, vamos a ver, a ver, así. Y creo, no lo sé, pero creo que puedo poner varias llamadas juntas al mismo tiempo, ¿verdad? A ver, alguien, si me pueden responder, creo que sí, ¿verdad? Podemos poner dos o tres al mismo tiempo. Eso estaría interesante también para que nos conectemos, nos conectemos, nos conectemos en grupo. A ver, está conectando. No sé si se va a conectar. Si no, vamos a pasar a alguien más. A ver, mira, desde España, Curizu. A España, besos hasta allá, mis corazones. Sé que están pasando muy difícil. Aquí no conectó. Vamos a intentar a alguien más. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, Osve. A ver si contesta. Osve, vamos a ver. A ver, a ver, qué bellezas. Ay, gracias, mi amor. Desde Valencia, tío. Ay, ahí está. A ver, está conectando. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, carayola. Creo que no. Creo que entró, pero no se ve video. No sé si ustedes pueden ver video. Creo que no. A ver. Bueno, a ver. Osve, ¿estás ahí? Ay, sí. Hola, Osve. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Dónde estás? Bien, aquí en casa. ¿En dónde? Aquí en mi casa. ¿Pero en qué país? ¿En qué ciudad? En Tepic, Nayarit. En Tepic, Nayarit. ¿Cómo está el calorcito por allá ahorita? Pues bien, a gusto. ¿Sí? Tranquilo, todavía. Todavía, ¿verdad? Oye, mi corazón. ¿Y con quién vives? ¿Estás con tu familia? ¿Con tus...? Con mi hijo y mi esposo. Ok, ¿están en cuarentena? Pues sí. Bueno, mi esposo tiene que salir a trabajar, pero igual se cuida. Ok. ¿Y tú y tu hijo están en casita? Sí, aquí estamos en casita cuidándonos. Ok, mi corazón. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes en paz? ¿Te sientes molesta? ¿Te sientes triste? ¿Cómo sientes tu corazoncito en estos momentos? No, estoy tranquila. La verdad es que tengo mi familia aquí cerca y pues de alguna manera eso ayuda mucho, ¿no? Claro. Que sientas el tamaño de tu gente. Por supuesto. Pero estamos bien tranquilos cuidándonos. Afortunadamente aquí en nuestro estado son pocos los que están, este, solamente tenemos tres casos y nos estamos cuidando. Muchos están tomando todas las medidas. Qué bueno. Siempre es como importante, aunque los números se digan, también sabemos que a lo mejor nos han hecho muchas pruebas. Entonces, la realidad de cuánta gente puede estar contagiada, no estoy queriendo alarmar a nadie, ni mucho menos, porque sea muy responsable de mi parte. Pero lo que sí es una realidad es que hay muchos casos que no presentan síntomas o que presentan síntomas muy ligeros y que por lo tanto pues no se hacen la prueba y eso no quiere decir que no sean portadores. Entonces, esa es la importancia de mantenerse en casa y de estar cuidándonos porque aunque los números, digamos, oficiales sean muy bajitos, no se sabe realmente cuántas personas puedan tener ese contagio. Pero qué bueno que estás tomando las medidas en casita, que estás cuidándote, que estás bien, que estás en paz. Estamos cuidando. Muy bien, mi corazón. Qué gusto, qué gusto, qué gusto. Igualmente, bonita, igualmente. Pues te mando un abracito muy fuerte. Que te sea leve para ti. Voy a estar ahí también en mis redes poniendo un poquito de las cositas que me funcionan, me han funcionado. Por ejemplo, hoy alguien me estaba preguntando qué haces para seguir podiendo hacer ejercicio y a la vez para atender a tu familia y cuidarte bien. Entonces, voy a empezar como a compartirles un poquito. Lo que me ha funcionado básicamente es hacer una rutina con horarios. Eso es lo primero. Entonces, hice una rutina con horarios para los niños, para que estudien, para mí, para poder hacer mi yoga en la mañana. Entonces, así como que ya con una rutinita y unos horarios, es más fácil motivarte y es más fácil hacerlo. Porque si no, se pasa de que ya empezaste a hacer esto y luego te fuiste a hacer la lavandería y luego regresas a cocinar y luego no sé qué. Y se vuelve como todo un caos. Entonces, si organizas como tu semana y tus días, se vuelve un poquito más fácil y también no te descuidas y te da tiempo para ti, para lo que cada uno necesitemos. La ventaja que hoy tenemos, muy buena la comunicación. Por ejemplo, mi hijo, la maestra, pues le manda sus actividades. Claro. Y luego el maestro va a clases de tecando y el maestro les está dando su clase de manera virtual. Entonces, de alguna manera, pues eso nos ayuda mucho a estar aquí en casita y a hacer actividades también. Padrísimo. Qué bueno, mi corazón. Pues te mando un beso, un beso a tu familia también y estamos en contacto. Me encantó conocerte. Bye, mi amor. Bendiciones. Bye. Bye. Muy bien. Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta platicar con ustedes, me encanta de verdad, este, no saben que me, es como muy especial porque la verdad es que ustedes son tan amorosos conmigo y me, cuando subo una foto me dejan comentarios tan hermosos que muchas veces es, los empiezo, los empiezo a reconocer por los nombres y muchas veces por el tipo de mensajes que me mandan, como que tienen su sello, pero a veces digo, me encantaría conocerlos, verles su carita y ahorita esto me está dando, pues, ese regalo que es hermoso para mí. A ver, vamos a ver, Milton, a ver si contesta, Milton, Milton. Edith dice, qué gusto verte en video. ¡Muah, mi Edith tan bella está, Monterrey! Edith lleva muchos años regalándome su cariño y así como muchos que veo aquí, Johnny, que he estado por ahí, este, ¿a quién más veo? Bueno, estamos esperando, a Pierina, ¿ya me reconoces, Pierina? Claro que sí, de Perú, te reconozco perfecto. Blanca Burillo, Brian Rubí, Eva Venado, pues no contesto. ¡Ah, ya estás! ¡Hola, Milton! Hola, Pati, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy, muy bien. ¿Qué? You know. ¿Dónde está? Sí, en California, gracias a Dios. Sí, estoy en casita, estoy reservado, estoy tratando de cuidar a mi mami, que la estoy cuidando. Y sí, estoy aquí y obviamente me encanta que estés compartiendo con todos y que abras esta ventana para nosotros que te seguimos desde mucho tiempo, que te amamos, que te respetamos, que te admiramos y aquí estamos, ¿me entiendes? Luchando día a día y tomando el día a día. Y sí, obviamente nos da mucha alegría que puedas compartir con nosotros tanto, ¿me entiendes? Ay, Milton, animazo. Fíjate que reconozco sus perfiles porque gente como tú que me escribe tanto y cada que subo una foto me mandas un corazoncito o cositas así que me encanta ahora conocerlos en persona y conectar un poquito más profundo. Mira, deja mostrarte un poquito de lo que tengo de ti. Tengo esto. Ay, la Garibaldi. Claro, claro. Tengo esto que conseguí hace poco. Ay, uy, no. ¿Ese fue, qué es el sencillo de lo juro? ¿O de qué? ¿De quiero? No, regálame una rosa. El sencillo de regálame una rosa. Sí, 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 sí. Mira eso. Ese es que el ritmo no pare, ¿eh? ¿O qué es? No, castígame. ¡Castígame! ¡Castígame! Sí, castígame. Mira esto. No, es que acabo de conseguir algo. A mí, tengo, tengo meses, años, lo tengo que conseguir. ¡Guau! ¿Ese cuál es? Este es de que quédate conmigo. El sencillo de quédate conmigo. Sí, sí, sí. Quédate conmigo, corazón. Hermosa canción. Tras lo que yo siento. Yo siento. ¿Y ese cuál es? Ese es... Será por ti. Será por ti, será por mí. Será la noche, será el día. Será por ti, será por mí. Te quiero a muerte todavía. Mira este, de Niña Bonita. Niña Bonita, tras la sonrisa. 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 Esos son sencillos, sencillos que tengo tuyos, pero también tengo todos los CDs que he podido conseguir. Tengo, te puedo decir, series, películas, como Carmen the Champion. Claro que sí, hermosa. Oh, my gosh. Mira, hasta en español la tengo. ¿Cómo la ves? Wow. You're a true fan. Oh, yes. I met you back in San Francisco. That was back, like, maybe 10 years ago or 15. Uh-huh. Yeah, you were amazing. You were there to promote your, either your family members, pharmacy or store, whatever it was. But there was a huge line. Now I remember. It was Mervins, California or something like that. Because I went to a promotion to San Francisco with Mervins, California to do something there. No, mija. That was your own personal passion for your friend. And you were just a helping hand, you know. Okay. And I admire that so much of you. Because every single time I see you, you know, I feel that from you. So I definitely appreciate that. And the fact that I'm speaking to you right now is just, like, amazing. No. Gracias. Gracias. Te amo. Y espero que próximamente, obviamente, estás trabajando muchísimo en tu música. Y espero que próximamente llegues otra vez a Viña del Mar y te robes esa corona como tú sabes hacerlo. Exactamente. Hermosa, baby. No, no, no. Thank you, my love. Qué gusto, qué gusto, qué gusto. Pues, la verdad es que estoy ahorita haciendo música muy bonita. Me puse a escribirla con dos personas que, uno que es un cubano y un puertorriqueño y el productor está en Colombia. Entonces, las mezclas están, o sea, la mezcla de estas culturas está increíble. Y va a ir un poquito sobre la línea del pop urbano, como saqué leyenda. Pero hay una... Que me encantó, que me encantó también, claro. Obviamente la tengo. Eso. Pues, bueno, ya. Estén pendientes porque ahorita estoy haciéndolo. Bueno, ahorita con esta cuarentena tuvimos que parar, pero, pues, bueno, en cuanto pasen un poquito mejor las cosas, se pongan un poquito mejor, voy a volver a entrar al estudio, terminar de grabar las otras dos y para podérselas presentar lo antes posible. Y recuerda que estamos aquí, tus fans, esperando más música, esperando más actuación, esperando más de ti. Y definitivamente quiero, quiero felicitarte por tu familia que tienes, a la hermosa, a tu esposo, a tus hijos, a tu mami. Y te mando un mensaje de tu papi. Lo siento mucho, ¿me entiendes? Un abrazo muy grande para ti. Y sabes que te queremos, que te admiramos y que te vamos a seguir siempre. Gracias, mi corazón. Gracias. Lo sé, lo sé. Y de verdad que se los agradezco muchísimo porque juntos hemos hecho cosas muy bonitas. Yo me siento que si no fuera por ustedes, que son de alguna manera mi inspiración para seguir haciendo y seguir luchando y seguir sacando música y seguir actuando. De alguna manera nos vamos, como que nos retribuimos ese amor y se los agradezco muchísimo. Y esa lechuza que sacaste, Dios mío. Bendito Dios, ¿eh? Fue espectacular, ¿eh? So, muchísimas felicitaciones, mucho éxito, mucho amor y obviamente a toda la gente que nos mira, que se cuiden, que se protejan, que cuiden a los suyos y que obviamente estén pendientes. Así es, mi corazón. Gracias, mi vida. Muchísimo gusto, bueno, volverte a ver porque me habías dicho que ya nos vimos una vez. Volverte a ver bendiciones y estamos en contacto. Gracias. Claro que sí, adiós. Bendiciones para tu mami también. Igualmente, adiós. Bye, bye. Ay, mis corazones, me llena el alma de verdad saber escucharlos y conectar y ahora ponerles pues carita a todas estas personitas tan hermosas que siempre están ahí apoyando. A ver, vamos a hablar con alguien más. A ver, a ver, a ver, ¿quién dice yo? Aquí, una tocaya. A ver, Patricia, a ver si contesta, que me mandó un request. A ver, a ver. Pónganle un filtro para que entonces puedan entrar así y ya no se tengan que arreglar ni nada. A ver, vamos a ver. Ahí, Pamela. A ver si Pamela responde. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Estás con tu familia? ¿Están en cuarentena? ¿Están? No sé, están. ¿Cómo están? Estoy con mi mami. Qué bueno, muñequita linda. Estoy muy emocionada de hablar contigo, papi. Ay, mi amor, yo también, mi Pamela. Yo también, mi corazón. ¿Cómo te la estás pasando en esta cuarentena? Pues, mira, yo creo que igual que todos, adaptándome a este nuevo cambio, yo siempre he sido una mujer como que muy activa y me ha gustado ser muy activa. Entonces, bueno, ahora es una adaptación de seguir siendo activa, pero dentro de la casa. Entonces, bien, estoy muy en paz. Gracias a Dios estamos todos sanos dentro de la casa. Yo estoy tomando mis precauciones porque tuve que viajar las semanas anteriores a México a comenzar las grabaciones de una serie. Entonces, tuve que viajar mucho en las últimas semanas. Y entonces, yo estoy ahora sí que cuidándome. Mira, tengo mi cubrebocas porque cada que salgo de mi cuarto, pues, les pido a mis niños que no se me acerquen mucho y me cubro yo la boca precisamente, pues, por las precauciones. Yo regresé el miércoles de la semana pasada. Entonces, quiero dejar pasar las dos semanas para seguirme cuidando. Y esperemos en Dios que no tenga yo ningún síntoma ni nada para, entonces, ya llevar un poquito la vida normal de casa. Pero, aún así, estoy, pues, haciendo ejercicio. Estoy haciéndole la escuela a los niños aquí en la casa. En fin, haciendo la lavandería igual que todos, cocinando para la familia, haciendo las cosas que nos toca hacer, mi corazón. Pero feliz porque estamos pudiendo estar en familia más tiempo, lo cual eso lo agradezco muchísimo. Y, pues, agradecida también de que se está tomando esta conciencia tan importante para cuidar a los demás, sobre todo, ¿no? Porque el chiste de esto es que nos cuidemos nosotros, pero también cuidemos a los demás en nuestra sociedad y en nuestro país. ¡Ay, qué bueno! Y cuando pase la cuarentena, ¿van a iniciar la tejida de renta congelada? Sí, mi corazón. Pues, de hecho, grabamos tres semanas. La idea era grabar seis semanas para poder terminar toda la temporada. Pero pudimos terminar la mitad de la temporada y estamos esperando, pues, que las cosas pasen, veamos cómo van a desarrollarse en México para que podamos ver cuándo podemos regresar a grabar para que sea, obviamente, seguro para todos. Entonces, bueno, pues, esperaremos que pronto podamos regresar a terminar de grabar y que ustedes puedan disfrutar de esta tercera temporada. Bueno, mi corazón, te mando un besito, Pame, me encantó conocerte. Cuídate mucho, no salgan de casita, traten de quedarse en casa si es posible. Ok, ok. Bueno, besitos, besitos, mi corazón. Bendiciones. Con muchísimo gusto. ¿Qué quieren que les diga? Yo, la verdad es que me volví vegana hace seis años y el hábito alimenticio y cambiar tu dieta siempre tiene que ser de la mano de un profesional. No lo hagas nada más porque es una moda o porque alguien te dijo, haz esta dieta para bajar de peso. Siempre, cada organismo, esto es algo muy importante que me gustaría compartir con ustedes, cada organismo tiene unas necesidades diferentes y por supuesto que somos lo que comemos y entre más saludable comas, más saludable tu cuerpo va a ser. Pero hay ciertas condiciones que cada cuerpo tiene que un doctor en nutrición puede hacerte, primero cuando te van a cambiar una dieta, pues te hacen análisis de sangre para saber qué vitaminas, minerales, cómo están todos tus niveles y ver si tienes alguna condición, por ejemplo, diabetes o lo que sea. Entonces, un doctor te puede decir qué está bien para ti. Eso es lo que yo hice cuando me hice vegana y me fui a ver con una nutrióloga, vieron como que mi historial médico, todo, 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 y me hicieron como que un plan, digamos, específico para que yo pudiera hacer este cambio tan drástico en mi alimentación. La verdad es que yo, para mí, yo lo he llevado de una manera en la cual me siento de maravilla, me siento con una energía que antes a lo mejor, bueno, siempre he sido como con mucha energía, pero me siento bien, me siento fuerte, la piel, el cabello, como que te brilla mucho más, las uñas. O sea, siento que sí, en cuanto al exterior, he visto muy buenos resultados, pero sobre todo en el interior. Cada que yo comía carne o así, me sentía un poco mucho más pesada. Ahora cada que como me siento sumamente ligera, pero hay que saberlo hacer bien, porque también si en el veganismo, si no lo haces de una manera correcta, te pueden empezar a faltar también nutrientes, ¿no? Por ejemplo, la proteína, que mucha gente dice, ¿y de dónde comes proteína si no comes carne? Bueno, los vegetales hay muchas fuentes de proteína que tienen, que tienen, perdón, proteína vegetal. Por ejemplo, el brócoli, todas las legumbres, los frijoles, las lentejas, en fin, hay como muchísimas, muchísimas cosas que tienen proteína. Por otro lado, cuando no lo haces bien, como precisamente te sientes muy ligero al comer, hay gente que a lo mejor se queda con hambre y come pan o come pastas, entonces, pues, empiezan a subir de peso, aunque estén llevando una vida, una dieta vegana. Entonces, yo lo que hago es que básicamente hago cinco comidas al día, a veces hasta seis, pero me tomo, por ejemplo, en la mañana un licuado de proteína. Creo que ya les he compartido por ahí cuál es la proteína que a mí me gusta, es una proteína que se llama Sun Warrior, que es vegana, luego se las vuelvo a mostrar, y entonces me tomo un licuado en la mañana y un licuado en la noche, y eso es ya el 60% de la proteína que yo necesito al día. Entonces, ya con una comida más que le agregue yo proteína, voy a estar cubierta de lo que yo necesito. También, por ejemplo, me hago platillos deliciosos mexicanos, por ejemplo, hago unas enchiladas de mole, deliciosas, pero en lugar de rellenarlas con pollo, las puedo rellenar o con hongos portobelo, o le puedo poner brócoli, o les pongo a veces la relleno de papa, o la relleno de yaca, que la yaca es maravillosa porque sabe como, más bien la textura es como si fuera carne, entonces se siente como si fuera carne, y me como igual unas enmoladas o unas enfrijoladas, y por ejemplo, la crema y el queso, yo ya aprendí a hacer crema y queso en casa vegetal, lo hago a veces de nuez de la India, que sabe delicioso, la crema ácida es facilísima de hacer, y entonces pues tengo mi crema vegana y mi quesito vegano, y pues me echo mis enchiladas deliciosas, pero vegetales. Yo la verdad que ahora estoy mucho más convencida de que no nada más es muy saludable para el organismo, les digo, no para todo el mundo porque tienes tú primero que preguntarle a tu médico, pero es también por una ética hacia los animales, que son seres desprotegidos, que no tienen voz ni voto, y que son maltratados a veces de manera muy barbárica para alimentar a los seres humanos, entonces también ahora por la ética de la protección a los animales, también soy vegana. Pero les digo, les vuelvo y les repito, primero hay que hacerlo de la mano de un doctor para que te diga si es una dieta para ti, y si sí, yo te la recomiendo ampliamente, les digo, ya tengo, llevo seis años siendo vegana, toda mi familia ya es vegana, se fueron haciendo, ahora sí que convirtiendo poco a poco, y no es que yo los haya presionado, pero mis hijos un día me dijeron, mami, yo ya amo a los animales, no entiendo por qué tengo que comer a un animal, y entonces ya toda mi familia es vegana, lo cual a mí, como mamá que tiene que cocinarles, pues se me hace mucho más fácil también cocinarle a toda la familia. Qué bonito moño, ay gracias, ¿saben que está muy práctico? Mírenselos, de hecho lo compré una vez, y es un alambrito, es un alambrito, que tiene como la telita aquí, y es muy fácil de poner porque no se te anda cayendo, y entonces, miren, te lo amarras como así, lo amarras así, y aquí para andar en casa que anda uno como, como negrita, cucumbe, pero anda uno muy coqueta, ¿verdad? Oigan, ¿qué hacemos? ¿Seguimos hablando? ¿Quieren que les platique de alguien, de algo más? ¿O me conecto con otros de los que están ahí? A ver, cuéntenme, ya pues, hola lechuza, dice Iván, hola mi corazón. Ay, les amé la lechuza, y me dan, no saben, la emoción que me da, saber que a todos ustedes les encantó, la verdad es que me regalaron tanto cariño con ese personaje, bueno, no personaje, pero con ella, que les agradezco muchísimo. Dice, a mí, a mí, Osvaldo, a mí, vamos a ver, vamos a conectar, a ver, vamos a conectarnos con una más, dice, Osvaldo, que me conecte, a ver, Osvaldo, vamos a conectar ahí, a ver. Hola, 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 a ver si se conecta, si se conecta, a ver, Osvaldo, hola. Hola, ¿estás ahí? Está muy oscuro mi corazón, a ver si prendes la luz. Hola. Hola. Ven, ven. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Dónde estás, Osvaldo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola. Ya, le dio pena. Ya, no se vale, oye, no se vale. Si a las mujeres no gusta vernos bonitas, nos ponen una cámara. Sí, pero le dio pena. ¿En dónde estás, Osvaldo? Aquí en la casa. ¿Pero en qué parte, en qué país? Aquí en la ciudad. ¿Ciudad de México? Sí. Ok, mi corazón. ¿Y están en casa, están en cuarentena o estás teniendo que salir? ¿Cómo es tu situación? Cuéntame. Bien, bueno, ahorita estamos descansando en la cuarentena. Cuidándose. Me parece muy bien mi corazón. Ayer lo comentaba yo. La verdad es que como precisamente, pues, sin alarmar, porque el chiste no es alarmar, ni que nadie tenga miedo, al contrario, que se actúe desde la responsabilidad. Realmente, este virus, muchas veces, las personas no presentan síntomas. Entonces, pueden contagiar a los demás sin ellos mismos saber que tienen la enfermedad, ¿no? Y entonces, esa es la parte que es un poco incierta con los números oficiales que puede haber, porque los números oficiales solamente surgen de personas que ya han tenido los síntomas y que se han hecho la prueba. Pero hay muchas personas que tienen los síntomas, pero no se hacen la prueba y entonces no se sabe realmente cuántas personas pueden estar contagiadas. Entonces, a mí me parece muy buena medida de precaución por cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. Quedarnos en la casa y cuidar. Eso sí. Ok, mi corazón. Oye, mi vida, pues, te mando un besito. Qué gusto conectar contigo. Voy a tratar de darle chance a alguien más, porque ya a las 7 y media voy a terminar este live. Ok. Bueno, y es que yo acá donde estoy son las 7 y 20. Bye, mi corazón. Bendiciones. Bye, bye. Ok, mis amores. Vamos a hablar con uno más y vamos a ver, a ver qué. A ver, vamos a hablar con una persona más. Vamos a ver aquí. A ver si nos contesta. A ver, a ver si nos contesta, nos contesta. Sí, hola, Ornei. Ornella, ¿cómo estás, mi corazón? Todavía no veo bien, todavía no veo tu imagen, pero no sé si te sale congelada. Bueno, pero te estoy escuchando. Si ahorita no sale tu voz, por lo menos te estoy escuchando. Bien, ¿y tú? ¿Dónde estás? En Argentina. Wow, pues acabamos de hablar con alguien también de por allá, de Buenos Aires. Muy bien, mi corazón. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás en cuarentena? ¿Y cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes con miedo? ¿Cómo te sientes? Ay, creo que se cortó. Oye, Ornella, se cortó mi corazón, pero te mando muchos besos. Ya no alcancé a escuchar tu respuesta. Te mando muchos besitos. Muchas bendiciones. Y a ver, vamos a ver si, ¿quién más, quién más puede, con quién más puedo platicar? Y, este, a ver, y vamos a, dice, y Argentina en cuarentena, sí, sí, como muchos países. Estamos teniendo problemas de conectar, para conectarnos. Te mando un besito, mi reina. Estaba entrando. Bueno, mis corazones. Les voy a platicar rápidamente de lo que yo estoy haciendo aquí en casa. Si a alguien le sirve, para que puedan llevar su día un poquito mejor. Yo lo que hice es que organicé de lunes a viernes, por ejemplo, dos días a la semana, hacer lavandería, ¿no? Estoy cocinando tres días a la semana y esos días me pongo a cocinar para dos o tres días más para tener tiempo de hacer otras cosas. En la mañana me levanto, meditamos todos en familia, es lo primero que hacemos cuando despertamos. Nos ponemos a meditar todos en familia y elevamos nuestro, pues, nuestro amor y nuestra energía para que todo esto pase de la mejor manera y lo más rápido posible. Después de eso, hago un poquito de yoga, que eso es esencial para mí. El yoga es muy fácil. Hay muchas plataformas donde ustedes pueden empezar a practicar yoga. Lo puedes hacer desde casa. Tengo también una rutina de 17, bueno, perdón, de 7 minutos que subí a internet, que está aquí en mis IGTV. Búsquenla por ahí y ahí dice mi rutina diaria. Esas son unos minutitos. Entonces, no necesitas ir a un gimnasio. Ahorita en casa es la que puedes hacer. Entonces, hacer un poquito de ejercicio en la mañana te ayuda a despertar, a soltar endorfinas en tu cuerpo para estar más feliz. Y entonces, después de eso, me hago mi desayuno y el de los niños, el de mi esposo, de mi mami. Y a las 9 de la mañana me siento con los niños a hacer su escuela. Y tenemos una rutina que también ellos ya saben, entonces se sienten un poco más seguros. Cada media hora les cambio la materia. Cada media hora les estoy cambiando la materia. Tienen tres recreos. En uno de los recreos, que es el recreo más largo, es donde yo les doy de comer. Y terminamos la escuela a las 3 y media de la tarde. Y a las 3 y media de la tarde les dejo que vean la televisión o que se conecten al internet por dos horas y media, nada más. No pueden tener más pantalla. Y en esas dos horas y media me da tiempo a mí de poder hacer cosas que a mí me llenan el alma. Entonces, o me pongo a leer, o reviso mis correos, o me pongo a trabajar, o me pongo a escribir. Entonces, como con una rutina, si tú organizas tus días, es más fácil poder hacer, poder llevar, digamos, esta cuarentena. Porque lo que, no sé si les pasó a ustedes, los primeros días, a mí me pasó que me levantaba y decía, bueno, entonces voy a hacer hoy esto y voy a arreglar aquí, voy a arreglar allá. Y te empiezas como a atorar en muchas cosas. Entonces, lo que hice, mira, ok, necesito hacer, ¿cuál es lo básico que se necesita hacer en la casa ahorita? Bueno, la limpieza, la lavandería, la comida, ok. Y entonces dije, bueno, vamos a organizarla y vamos a ponerla de esta manera y para que también tú tengas tiempo para ti. Es sumamente importante tener tiempo para nosotros y tiempo con tu pareja y tiempo con tu familia, ¿no? Pero ahorita, en estas épocas, llevar una rutina les va, creo que, a solucionar la vida. Por lo menos a mí me la ha hecho mucho más fácil. Ok, mis corazones, les mando un beso. Espero conectar con ustedes mañana. No se les olvide, síganme en TikTok, que ahí estoy haciendo también, este, ahí es donde estoy sacando la parte chistosa mía, que me encanta. Y, este, muchas bendiciones, amores. Nos conectamos mañana. Dice Edith, ¿sales al súper? Forrest es el que tiene esa tarea de salir al súper. Yo ahorita no estoy queriendo salir, Edith, porque como les contaba, yo tuve que viajar las últimas semanas a México para empezar las grabaciones de Renta Congelada. Y como responsabilidad social, hasta que no pasen las dos semanas sugeridas, desde que regresé el miércoles pasado, yo estoy así, dentro de mi casa, y no estoy queriendo salir también precisamente para no, si es que en dado caso yo lo haya tenido que, espero que no, no contagiar a nadie. Entonces, no estoy saliendo yo de la casa, Forrest es el que le toca ir al supermercado, este, y nadie realmente estamos saliendo más que a caminar un poquito y algo así, ¿ok? Bueno, mis amores, besitos, dice, canción chat con Edith, tú y yo juntos. Ahora le vamos a organizar un día de estos. Besotes, saludos desde Ecuador, Mario, Oneyi, cuídate, Oneyi, mucho tú también. Coas, Coacastro, besitos, corazón, Pierina, está fallando la conexión. Yesenia, hermosa, feliz de verte yo también. Maricruz Rodríguez, te adoro, baby, yo también. Bien, Ranulfo, besitos para ti, Portillo, hola, besitos de Edith, El Chuy Jr., besitos. Bueno, a todos mis amores les mando muchos besos, gracias por haberse conectado y espero verlos mañana, ¿ok? Bendiciones, bye, bye.